Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credit Coop Cooperativo. Banco Credit Coop Cooperativo. Bueno, obviamente la canción que hace de entrada el programa, que es este estadio, el CD es Acua y Zapone, tiene que ver con el invitado de hoy. En realidad eran dos los invitados. Uno no pudo venir. Dos amigos. Lo que usted, no sé si lo va a ver ahora, si lo pusieron. ¿Lo pusieron o no lo pusieron? ¿Lo pusieron? ¿Sí? Sí, ¿el qué? Esta cosa. Cuando usted lo pida, lo pone ahí. Ah, ahí está. Muy bien. Bueno, dice... El Nangalarruni es un dono perilviandante. El Testimone de una Terra y el Convivo de la Lloia. Realmente para Beppe Carollo, para Giuseppe Carollo, muchísimas gracias por la botella de vino que me regaló. Después me regaló algo, no sé, me deben haber visto pinta de ubriaco, porque dice Unione Volontaria Alcolisati. ¿A usted qué le parece? ¿Va a un restaurante con su novia? ¿Va a cenar? ¿Y cuándo se va a dar...? No tengo esa. No tiene. No, no la tengo. Bueno, Giuseppe, le dicen borracho a esto acá en la Argentina. Yo sé que hay gente que lo está viendo. Al diputado Roberto Fico, presidente de la Comisión Parlamentaria per l'Indirizzo General, en la Vigilancia del Servicio Radio Televisivo. Casi nada, ¿no? A Roberto Fico lo conocí en un, digamos, salíamos de las ruinas de Pompeya y nos encontramos una manifestación con gente gritando mucho. Y yo, uno, la gente que grita, dice política. Y crucé y me puse a escuchar, ¿no? Y bueno, esta gente eran los candidatos. Yo traté de ubicarlo a Ricardo. Gracias por venir. Traté de ubicarlo a Ricardo en el celular argentino cuando estuvimos en Italia. Me fue imposible. Aparte, él estaba haciendo campaña por Europa. Y se dio una cosa muy interesante en las... Como yo sé que va a haber muchos amigos italianos mirando el programa. En la... Se dio una cosa muy interesante porque hubo un personaje, este muchacho, este diputado Roberto Fico, representaba a Beppe Grillo. Grillo era algo así como Elisa Carrió, pero con mucho más llegada popular. Es más, cuando yo llegué a Italia, muchos lo daban como ganando las elecciones europeas por la disconformidad con el gobierno de Renzi. Entonces, uno, a ver, que le gusta la política, trata de ver quién es Grillo. ¿Quién es Grillo? Grillo es un cómico. Bueno, Carrió también, yo qué sé, pero son cosas distintas. Porque Grillo llega a la gente. Es un desastre, pero un desastre. Y me gustaría hablarlo con Ricardo. Porque también, cuando fuimos acá a Castelbuono, a este restaurante, yo a la gente le preguntaba, ¿y qué piensan de Grillo? Y es un cómico, me decían. No me decían, es un político. Y yo a veces escuchaba los discursos, y hay un programa que Ricardo decía que era el Neustad italiano, pobre tipo, ¿no? Pobre tipo Vespa, porta a porta, se llama, usted lo puede ver por la RAI, si le interesa la política europea, la política italiana. Y realmente en ese programa Grillo hizo desastre, ¿no? Creo que se le cayó la imagen de una manera fenomenal. No sé cómo lo viste vos todo, ¿no? Me sorprendieron varias cosas. El bajo porcentaje de Berlusconi, que venía en decadencia, pero bajísimo. El altísimo de Renzi y lo de Grillo, que yo esperaba que fuera algo mejor, un desastre. Bueno, Grillo lo que armó es un movimiento de protesta contra la política, no contra un gobierno determinado. Yo no le conozco ninguna propuesta. Es un movimiento de protesta sin propuesta. Nosotros no sabemos qué piensa él sobre la moneda única, no sabemos qué haría con la economía si asumiría a gobernar. No sabíamos qué haría... No es clara la posición. Aparentemente estaban contra el euro, pero no era que salían a decir no euro. No se sabe bien qué hay, lo que es. Y de hecho, yo creo que la gente se asustó porque vio que podía realmente ganar él y terminó votando a Renzi. Iba todo el mundo preso, ¿no? Y una semana antes de la elección, él habló de juicios populares a través de Internet, donde iban a juzgar a los periodistas, a los empresarios, a los políticos, a los maestros, a los... no sé, a todo lo que había. A través de la web, una cosa realmente que ya más que pasa lo tragicómico, ¿no? Porque Italia está pasando, y Europa por una crisis económica muy seria. Y cuando uno escucha eso, realmente te dan ganas de ponerte a llorar, porque ves gente que está sufriendo. Tenemos una desocupación en Italia del 14% a nivel nacional. Los jóvenes no encuentran trabajo. Los jóvenes, la desocupación sube al 50%. Yo lo dije en el primer programa. En el sur de Italia llegamos al 30%. Entonces, ante esa situación de crisis económico-social, en un país que sigue teniendo la octava economía del mundo, donde en un momento, hace no muchos años, había un estado de bienestar generalizado, a mí me preocupa y me hace más, en vez de hacer esos juicios populares a través de Internet, tratar de pensar en cómo salir de la crisis. Ahora, cuando hablamos por teléfono, yo te dije que tenía una teoría, que vos me dijiste que era muy fuerte, porque vos sabés que la gente de abajo, cuando tomábamos un taxi o hablábamos con gente laburante, todo el mundo te decía que había que salir del euro. ¿No? Esa fue la experiencia, tanto mía como de Patricia. Yo te voy a decir cuál fue la propuesta nuestra, en campaña. Entonces, yo tengo una teoría, que es mía, que es que Merkel y Alemania manejan el euro, tienen la máquina de hacer euros, y que le importa muy poco lo que pase de Alemania para abajo, incluido Francia, que yo hacía dos años que no iba, y que realmente la encontré bastante mal, no tanto como Italia, pero bastante mal, con un problema de inmigración y de xenofobia, con un triunfo de la ultraderecha, la hija de Le Pen, que vos me decías, bajó un poco los decibeles, como sería antes. Bajó, bajó, bajó. Si bajó los decibeles, ¿no? Entonces vos decís, a ver, ante ese panorama, bueno, primero que propuso el Maie, pero segundo, ¿por qué no se puede salir del euro? A ver, primero... ¿Por qué la trampa, digamos? Primero, partimos, independientemente de la teoría tuya, partamos de la situación que el euro es una moneda que la tienen muchos países en Europa. Ejemplo, Grecia tiene el euro, por lo tanto Grecia tiene una moneda 40% más cara que Estados Unidos, no es lógico. Lo mismo Portugal, Portugal hoy la moneda de Portugal, que es el euro, vale 40% más que la moneda de una economía como la de Estados Unidos. Entonces eso, así es muy difícil que funcione. Nosotros decíamos que no a salir del euro, porque realmente, ¿qué significa salir del euro para un montón? Primero, devaluar los salarios en Italia, o sea, una persona que gana 1.500 euros pasa a ganar 700 euros, porque se emite una moneda local que va a perder un montón de valor con respecto al euro, que sería la moneda que se queda en Alemania. Segundo, la gente que tiene plata en el banco en euros, ¿qué le dan? Liras, le dan una moneda que imprimen, ¿qué va a pasar? Bueno, eso decía la gente, lo que pasó cuando Italia entró en el euro con la becchia lira. ¿Qué pasa con los capitales, los inmuebles, las empresas que están en una economía que está integrada? Es muy difícil, yo no digo que es imposible, pero el costo de salir del euro es muy alto, por lo menos para Italia. ¿Ustedes qué habían propuesto? Nosotros lo que habíamos propuesto era que si el Banco Central Europeo no entiende que hay que devaluar el euro, pero el euro hay que devaluar, de toda la zona. Si no entiende que hay que imprimir moneda, hay que tratar de tener un poco de inflación en Europa, porque tenemos el problema inverso, deflación. Si el Banco Central Europeo eso no lo entiende, Italia se va a ver obligada a emitir una cuasimoneda, que sea paralela al euro y que le sirva para dinamizar la economía local. Por supuesto que cuando dije cuasimoneda, la mitad no entendía, nosotros tenemos experiencias de haber estado en crisis monetaria, de cambio, pero bueno, vamos a ver lo que pasa ahora, pero si el Banco Central Europeo no cambia su política y Europa, Alemania sobre todo, y los países del norte de Europa no entienden que el sur de Europa necesita otro tipo de política monetaria, la crisis va a seguir y se explota, va a tener que tomar alguna decisión Italia soberana, que hablar de soberanía también en un espacio integrado a veces es como pecado, pero va a tener que tomar alguna decisión, no se puede seguir si el Banco Central Europeo no cambia con esta política monetaria y estos parámetros macroeconómicos. Roberto de Huilde coincide y le da a la derecha a Crespo, el fútbol argentino está muy podrido, no sé por qué lo dice, ascendimos. Analia de la Boca le pregunta al invitado cómo está la situación de Europa y de Italia en particular. Susana de Pompeya, no le gusta que le falte el respeto a una política, Carrió que no es corrupta ni ladrona como el gobierno actual con 80 años, gano la mínima y no alcanza para nada. No, estoy de acuerdo, yo no dije ni que fuera corrupta ni que fuera ladrona, la comparé con un cómico italiano que lo único que hace... Es un líder político el cómico italiano, que sacó el 25% hace un año y medio. Que no es poca cosa. Es un actor cómico que hace política. Que hace política. Me parece que esa es la mejor definición de toda, no un político que hace... Cuando vos decís cómico, por ahí la gente... No, 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 pero bueno, es un actor cómico de renombre de la televisión italiana, multimillonario. También Reagan fue presidente de Estados Unidos. No era cómico, pero era actor. Sí, o era cómico, yo qué sé. No, no, yo no le falto el respeto. Yo estoy cansado del biribiri. Esta es la historia. Y me parece que Carrió es la reina del biribiri como grilo en Italia. Y Carlos de Rosario pregunta qué va a pasar con el Maia que se peleó con Renzi. Nosotros decidimos ir a la oposición del gobierno Renzi primero porque ha hecho una política con los italianos en el exterior totalmente equivocada. Están cerrando consulados. Dominicana, ¿no? Embajada en Dominicana. Consulado, instituto de cultura. Los consulados no dan abasto, la gente está podrida. Va al consulado, no puede sacar la ciudadanía, no puede hacer un trámite. Ahora estuve el fin de semana en Montevideo, cierran el consulado de Montevideo donde hay 120.000 italianos. Una locura. Y atrás de esto ahora pusieron 300 euros de impuesto para sacar la ciudadanía italiana. Nosotros no podemos estar de acuerdo primero en el concepto de poner un impuesto a quien tiene el derecho de ser ciudadano italiano que lo ejerce el derecho, no se paga un derecho. Y por eso que nosotros estamos... Ahora es de izquierda, Renzi. ¿De dónde viene Renzi? ¿De la democracia cristiana? ¿De dónde viene Renzi? Hoy hablar de izquierda y de derecha a mí realmente ya me divierte. Porque hablar de izquierda y de derecha y menos en Europa realmente no tiene ningún sentido. ¿Te parece? No, no tiene. Le Pen no piensa, lo mío. Sacando algunos elementos bastante extremos, pero... Presidente Hungrí. Los gobiernos, o sea, teóricamente en Francia y en Italia gobiernan la izquierda y en Alemania... Bueno, si Jolán es socialista yo soy Carrió. Bueno, pero por eso te digo que es difícil hablar hoy de izquierda y de derecha. Hoy en Europa el discurso es la Unión Europea, la moneda única, qué hacer con las políticas macroeconómicas y son temas que hay que resolverlo independientemente de la derecha y de la izquierda. Ya eso de derecha Ahora, yo tengo una pregunta, ¿no? Beatriz de Boedo, muy buen programa, quiere saber qué le pasó al señor Canoso, al doctor Canoso Bruni que no está. Tuvo una entrevista en el Senasa, Oscar, y bueno, por eso no está, pero el martes que viene, el miércoles que viene seguramente con la presencia de Sanz, que aparentemente se comprometió a venir el miércoles. Lorenzo de Palermo, Crespo se equivoca, Alemania no tiene la máquina de hacer euros, es el Banco Central Europeo, buen programa. Sí, pero lo maneja Alemania. A ver, Lorenzo, Lorenzo es un tipo que habla seguido al programa. Pedro y Parque Patricio podrían llevar a cabalo a Europa para solucionar los problemas. Lo único que falta. En serio, felicita por el programa, pide que Macri coloque sobre avenida Caseros claramente las paradas de colectivo. A ver, porque me parece que podríamos hablar tres días, tendrías que quedarte un mes entero hablando. yo sabés que sentí, yo sentí que hay países, sobre todo Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, no, pero a ver, Dinamarca, Noruega y Suecia pareciera como que no están ligados al euro. Inglaterra, ni hablemos, Inglaterra no tiene euro, ni hablemos, pero que no están ligados al euro. Pareciera que las viejas coronas... Porque hay países donde tener una moneda fuerte no influye por su estructura económica en la competitividad, en la exportación, evidentemente, hay países que lo asimilan mejor. Alemania tampoco, que siguen creciendo. Italia hace 10 años que no crece. Y es muy difícil exportar, se hace más complicado que una moneda que cada vez hace sus productos más caros. Entonces, ahí hay una gran contradicción, que si no la resuelven, Italia va a tener que tomar una decisión soberana, que es muy difícil en el contexto de un mercado común, pero ahí es una cuestión de sobrevivir, porque la gente ya se va a pudrir y la clase política, en la cual yo me incluyo, si no tomamos una medida en función de los intereses de la gente que representamos, vamos a terminar con la gente tirándonos por la ventana del Parlamento, porque la gente está cansada. Además, vos pensá que la generación de hoy Italia, que hoy está en Italia, los jóvenes, la gente de 30, 40 años, no es gente que vivió la crisis, la guerra, vivieron todo el estado de bienestar, vivieron toda una época de desarrollo de muchos vacas gordas, digamos. ahora viene la época mala y esta gente no sabe cómo reaccionar, hay muchos italianos que se están emigrando otra vez, esta vez se van a los países del norte de Europa, hay algunos que vienen hasta Argentina, Brasil, está habiendo una nueva emigración de jóvenes que no encuentran futuro en un país que se encuentra atrapado hoy en esta macroeconomía que no maneja. Bueno, ayer por un tema personal fui a una aseguradora y el chico que me atendió había vivido 15 años en España. Y se vino. Sí, en España está pasando algo similar y ahora abdicó el rey, ¿no? Abdicó por problemas de salud, ¿no? Sí, bueno, digamos que de salud monetaria, digo, porque un argumento débil, digamos, ¿no? Ahora, te quedan tres años de mandato. Tres años y medio. Tres años y medio. Sin hacer demasiada futurología, si sigue así la cosa en Europa, van a tener realmente muchos problemas con la gente, ¿no? Sí, yo por eso que creo que esto tiene un límite y el límite lo va a poner la gente porque hasta ahora no ha habido desbordes sociales, primero por una cuestión de que por ahí Italia y los países europeos tienen una red social mucho más contenedora que otros países, pero si sigue esta crisis va a haber que tomar medidas de fondo y va a ver qué se hace con la... Yo no digo salir del euro, ¿qué hacemos con la política monetaria europea? ¿Y qué hacemos si el Banco Central Europeo, que hoy está presidido por un italiano, paradójicamente, sigue con la misma política? Fernando de Capital Federal felicita por el programa en especial a Crespo que es un luchador por la verdad, no sé si por la verdad, creo que hablamos siempre de lo mismo, una patria justa, libre y soberana. Voy a dedicarle un minuto a Vudú porque acá le preguntan a Ricardo, Ricardo es diputado argentino en Italia y realmente... Mirá, lo que se habla sobre todo lo que se está viendo en Italia la novedad de Argentina es que el próximo presidente va a ser italiano. Scioli, ciudadano italiano. Massa, ciudadano italiano. Macri, ciudadano italiano y Randazzo, ciudadano italiano. O sea que eso es una novedad y lo que hablamos en los pasillos es eso. Me quedo con el último, pero bueno, te pregunto el invitado qué ocurriría en Italia o Europa con un caso como Vudú, dice Jimena de Belgrano. yo no voy a contestar por él, pero me parece que son... Italia tuvo a Berlusconi tres veces. Fue primer ministro procesado, ejerció como primer ministro estando procesado. No indagado, procesado, y tenía varios procesos. Ahora él está cumpliendo una condena de prisión de servicio social y creo que tiene que volver a su casa en un horario determinado, justamente por uno de esos procesos. Y él tuvo ese proceso, no, tiene que ver con un tema empresario. un tema empresarial. Sí, sí. Pero bueno, no podemos seguir echando de la culpa a Berlusconi de la crisis italiana. Ahora, ¿cuántos periodos tuvo? Tres, cuatro, ¿cuántos? Y Berlusconi tuvo dos periodos completos. Yo creo que él tenía una mayoría como para hacer algunos cambios que no hizo y ese fue él. Yo, en vez de juzgar a la vida privada de él, prefiero... La política. Claro, un juicio desde el punto de vista político. De gestión. Ha hecho algunas cosas positivas, pero yo creo que el mayor error no haber aprovechado el consenso que tuvo, sobre todo en el gobierno anterior, del 2008 al 2013, 2012, porque entró Monti el último año, donde él tenía una mayoría que podía manejar las dos cámaras que es muy difícil eso en un sistema parlamentario y no hizo, no lo aprovechó para hacer los cambios necesarios, ¿no? Pero bueno, después hay mucho, también hay la gente, hay todo un folclore, ¿no? Con el tema Berlusconi, uno habla, los periodistas han llenado títulos, hojas con temas que... Avíseme cuando falte uno y medio porque quiero hablar de Vudú, porque si no lo voy a hacer hablar a él que no le corresponde. César de Rosario le dice a usted que se olvida quién va a ser presidente en la Argentina, que no es italiano, Wiener dice. Ah, bueno, puede ser, yo digo lo que se dice en Italia, no dije que esa sea la verdad. Muy buen programa y lo felicita y que venga más seguido, dice, bueno, bueno, que venga, pero vive en Italia el hombre, vive en Roma. Ahora, Wiener no es italiano, es el tema. Claro, claro, Rubén de Avellaneda, ¿qué le pasa a Crespo no habla de fútbol hoy? ¿Por qué? ¿Jugó algún equipo grande? Hoy no, ninguno. Entonces, ¿para qué voy a hablar de fútbol? Y aparte de la selección no hablo porque es un cachivache, entonces, le deseo la mayor de la suerte, pero me parece un cachivache. A ver, ¿por qué la gente, esto que te decía al principio del programa, ¿por qué la gente de abajo o de una clase media que en otros tiempos vivía mucho mejor en Italia te habla de la necesidad de la salida del euro? Y porque coincide que desde que Italia entra al euro empieza la caída del crecimiento italiano y del nivel de vida de la gente. O sea, esto no es una cuestión que uno está a favor o en contra por una cuestión nacionalista o internacionalista. La gente, ¿qué percibe? Que entraron al euro y desde que esté en el euro tiene menos plata. entonces reacciona contra, porque no llega a entender por qué si estaban mejor antes entraron al euro y están peor porque no vuelven a estar como están antes. Lo que pasa es que el drama sería salir del euro. El tema es como cuando uno entra es cómo salir cuando, por eso que nosotros decimos hay que convencer al Banco Central Europeo para nosotros la salida de que haga otras políticas. Mayor emisión monetaria, un poco de inflación no le vendría mal a Europa y por supuesto para tener mayor crecimiento económico. Y además una devaluación de la moneda con respecto a la otra moneda de todo el espacio. Al dólar o al libro. Ahora, al dólar americano sobre todo, al yen y a las monedas más fuertes del mundo porque el euro sigue siendo una moneda fuerte que, repito, algunos países no lo sienten y otros lo sienten más. En un minuto, ¿qué le espera al MAI en estos, vas a volver al programa, pero ¿qué le espera al MAI en relación con el laburo que estás haciendo aparte en relación a los años que vienen? Nosotros estamos creciendo mucho, estamos consolidados en Sudamérica, creciendo mucho en Europa, en Norteamérica y en Oceanía, que son las cuatro regiones donde Italia dividió el exterior y de ahí vienen electos los diputados y los senadores. Así que lo que nos espera es poder hacer en la próxima una elección mejor para poder tener más legisladores y poder llegar a ser parte de un gobierno. Si nosotros estábamos en el gobierno no iban a cerrar los consulares. ¿A qué te peleaste con Renzi? No, no me peleé, me peleé después. Bueno, gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Jugó Boca hoy? No, no jugó Boca. No, Boca. Racing tampoco, entonces no jugaron equipo grande. Saludos a Pablo Taviano que debe estar totalmente ubriaco, totalmente al borde del dueño de la provinciana. Pero bueno, festejar tercero, voy a hablar en serio. Vudú, a ver, primero lo tiró abajo un tren a Riggi. Se tuvo que ir. Después lo tiró abajo un tren al tipo que probablemente tenga más información y sea uno de los tipos más leales desde la gestión a la presidenta y llegar ahí. Ahora los abogados parece que tiran abajo de un tren al presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, a Brito, que era o es o era un banquero K. No sé ahora dónde estará, Brito. ¿Se dará cuenta Vudú? Ah, a Scioli también lo está tirando abajo un tren. ¿Se dará cuenta Vudú de que a la que está tirando abajo un tren es a Cristina? Pregunto. Porque la gente también pregunta. Y lo demás, que la justicia haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Y si tiene que ir en cana, que vaya. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Que no sea la última. La próxima lo vamos a sentar con Cantelmi, que sabe más de política exterior que yo. Pásela muy bien, que no le va a tardar en la dignidad. Y nos volvemos a ver después del debut de Argentina el próximo miércoles con Oscar Bruni. Y vamos a ver si viene Sam, porque prometió tantas veces el hombre. Chau, que la pase bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!